Amigos y colegas, ¿cómo están? Los saluda Giovanni Cepede. Quiero presentarles nuestra línea Senhal. Como bien sabes, tus clientes necesitan cuidado y tratamiento. Por ende, nosotros tenemos una variedad importante de productos que puede ayudar a recuperar, reestructurar y nutrir el cabello de tu cliente. En este caso, la línea Senhal es una línea multivitamínica. Viene en dos presentaciones. Iniciamos por las ampollas. Las ampollas de la línea Senhal son ampollas bifásicas. Como pueden ver en la cámara, tenemos una ampolla bifásica. Aquí está. ¿Cómo funciona y para qué sirve? Normalmente, después de un tratamiento, como por ejemplo nuestra línea Rich, que es una línea de tratamiento de reconstrucción, es probable que el cabello todavía necesite vitaminas. Por ende, una vez que cumples con el lavado y la mascarilla y el condición, puedes, antes de cepillar el cabello de tu cliente, aplicarle nuestra línea Senhal. En este caso, la ampolla. La ampolla la agitas. Una vez que has agitado la ampolla, buscas dentro de la caja el tubo plástico que te servirá para poder abrir la ampolla con seguridad. Vas a vertir en todos los medios y puntas el producto, que ya ha sido agitado previamente. Desenredas y te aseguras que está completamente distribuido sobre toda la hebra capilar. Y luego puedes secar y cepillar. En este caso, estamos brindándole vitaminas y con un producto bifásico de rápida absorción. En otros casos, podemos utilizar en cambio nuestro fluido de seda. Fluido de seda no es líquido, es en crema. Por ende, luego de haber acondicionado el cabello de nuestro cliente, es decir, lavado con shampoo, mascarilla, condición, antes del cepillado, podemos aplicar el fluido concentrado multivitamínico que te da un efecto seda en el cabello, repara las puntas, brindándole nutrición, suavidad y brillo. Ambos productos te brindan multivitaminas para seguir nutriendo el cabello de tu cliente. Nos vemos. Hasta la próxima.